Maestra Lourdes Chejaibar en estas cápsulas por el Día Internacional de la Educación y en este marco en donde el tema que se está tratando es recuperar y revitalizar la educación para la generación de COVID-19, quiero preguntarte Lourdes, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Para qué este día, para qué hablar cuál es el sentido de la educación en este contexto de emergencia? Muchísimas gracias Claudia, un gusto colaborar en esta difusión, como bien has mencionado este próximo 24 de enero se celebra por tercera vez el Día Internacional de la Educación que proclamó la Organización de las Naciones Unidas para destacar el papel que la educación desempeña para la paz y para el desarrollo. El objetivo de este día, desde este organismo, estos organismos internacionales, también la UNESCO, es concientizar a todo el planeta sobre la importancia de la educación para conseguir los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 que la UNESCO lanzó en el 2015 como recordamos. Concretamente hay un objetivo que nos es cercano que es el objetivo 4 y establece garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Este objetivo es una piedra angular de toda la vida. Tú bien has señalado que en el contexto que vivimos el tema de la conmemoración es recuperar y revitalizar la educación. Esto postula la importancia de la enseñanza y el aprendizaje como aspectos nodales justo para eso, para recuperar, para recuperarnos, ¿no?, como seres humanos habitantes de este mundo. Y trata de hacer visible el poder de la educación para la transformación social y personal. Creo que aquí es importante recapitular. La educación es un derecho humano, es un bien público, es una responsabilidad del Estado y de las colectividades. La educación es un vehículo para promover la justicia social, la paz, el respeto a la diversidad, los derechos humanos, los valores humanos. Pero a esta fecha, desde el inicio de la tercera década del siglo XXI, el derecho a la educación no alcanza a ser disfrutado por la totalidad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en edades de edad. Pero tampoco por quienes ya rebasaron esas edades y no tuvieron acceso al sistema educativo. O quienes tuvieron que abandonar sus estudios. O quienes pasaron por algún tramo del sistema, pero no alcanzaron una educación permanente, suficiente y de calidad. Esta condición de falta de ejercicio pleno del derecho a la educación se presenta en especial en los países pobres del mundo. Las desigualdades educativas que asolan al planeta son de carácter estructural, además, en el caso de América Latina y el Caribe. Y se han visto acentuadas durante el confinamiento por el mundo. Así, hemos visto y se ha visto de muchas formas que se han amplificado y ampliaron estas desigualdades sociales, económicas y digitales. De hecho, se ha puesto una generación en riesgo de patástrofe. En palabras de Antonio Gutiérrez, el secretario general de Naciones Unidas, en su informe de política sobre educación y comunidades. Pero a la vez de esto, esta condición de cláusula, de escuelas cerradas, de alejamiento, etc. ha arrojado luz sobre la centralidad de la educación para todas las sociedades. De nuevo, reiterando su carácter de bien público común, base de cohesión social, de bienestar y de oportunidad. Son justos estos problemas que estamos viviendo, los que nos hacen poner el acento en la centralidad de la educación, en su importancia para avanzar hacia otros escenarios, en lo que yo denomino normalidades alteradas, no creo que están nuevamente, por ejemplo, las tarjetas que promueven redes la UNESCO para la celebración de este Día Internacional de la Educación, tienen como lema, la educación es mi poder. Y tienen imágenes que invisten a estudiantes, a docentes, a padres de familia, con unas capas, ¿no? Unas capas de superpoder. Y ese superpoder es la educación, ¿no? Esta capa poderosa es la educación. Y esas tarjetas convocan, entre otros asuntos, a una serie de medidas prioritarias o estratégicas, por ejemplo, para reanudar y fortalecer este papel y sentir la educación, como es el lema, ¿no? Y los sistemas educativos. A un asunto muy importante que es invertir en educación, con financiamiento nacional y con internacional, con el lema de estudios y con el apoyo, y abrir las escuelas en forma segura, reimaginar la enseñanza y el aprendizaje, honrar, de verdad, honrar y aplaudir la dedicación, la pasión, la entrega de los docentes, ¿no? Que en nuevas condiciones hemos tratado de hacer los mejores esfuerzos para establecer vínculos con los estudiantes. Se refiere también a impulsar la educación para asegurar inclusión, entidad e igualdad de género. Un asunto central que ha sido muy demostrado en este año. Y además, aprovechar las tecnologías para el aprendizaje inclusivo y accesible para todas y todas. De esta forma, y trato de cerrar con esto, nuestra mira deberá estar en educar en y para la solidaridad con los demás. Educar con fundamento sobre los avances de la ciencia. Educar en un respeto comprometido con el medio ambiente. El planeta no es nuestra propiedad, sino lo está demostrando. Educar con perspectiva de gente. Aprovechar y dar curso al sentido didáctico de las herramientas tecnológicas y favorecer el vínculo pedagógico. Estas estrategias representan el camino posible para alcanzar condiciones de mejora, para abonar a la construcción de utopías posibles en las que los educadores creemos profundamente. Solo con educación podemos alcanzar estudios de victoria. Gracias.